Gracias. Vi todo rojo, te juro. Sí, me imagino. Es que no debe haber sido fácil ver al tipo que leí para tu viejo. No, no, no. Se me nubló la vista. Bueno, ya está. Ya pasó. ¿Qué? Sabés las veces que fantasé con decirle todo lo que le dije. Pero te sacaste las ganas. ¿Está bien eso? Sí, no sé, eso pensé. ¿Cómo? ¿Por qué decís eso? No sé, porque cuando estaba ahí enfrente del tipo diciéndole todo lo que le dije, me di cuenta de que estaba equivocada. ¿Cómo que estabas equivocada? ¿Por qué? Sí, que el tipo tiene razón. Que piensa lo que yo pensé toda mi vida. Que el que hizo las cosas mal fue mi viejo. Y hizo lo mismo que hace en vos. Que hace Zeta, que hace Giovanni, el chino, todos. Y así terminó. Esto no es un chiste, Bruna. Yo sé que no es un chiste. No es un videojuego que te matan y revivís. Ya lo sé. Y yo no quiero perder más a nadie que quiero. No te quiero perder. Te quiero. Yo también te quiero. Me viste ir, te vi llevar, crucé la línea sin mirar. Abraza a mí.